Y una vez que son demasiado los argentinos con esos niveles intelectuales Independientemente de que por la plata baila el mono Parece que nos estuviéramos rascando frente a ella Y una vez que son demasiado los argentinos con esos niveles intelectuales Independientemente de que por la plata baila el mono Parece que nos estuviéramos rascando